hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a estar jugando una partida en dúo con mi hermano como pueden ver aquí está es reciente bueno instaló reciente el juego pero pues yo lo voy a guiar al camino que pues que mejor y que mejor y que mejor hasta que un día se vuelva mejor que yo porque quién sabe algún día puedo dejar el juego yo pero aquí estamos jugando en dúo a ver si podemos sacar una partida buena para ustedes vamos bueno chicos como les había dicho mi hermano instaló recientemente el juego y pues nos tocó puro bot pero bueno de matar a mayoría de los bots con tiro a la cabeza con escopeta pero no creo que vaya a pasar porque los bots si a ustedes les ha tocado saben que se mueven demasiado te disparan y corren y no los puedes alcanzar bueno sí pero como les digo va a ser difícil porque no se quedan quietos pero ojalá ojalá esté una persona verdadera aquí más que mi hermano no creo porque la persona en segundo lugar tiene 21 y los bots usualmente que tienen esa cantidad pero bueno disculpenme y sin nada más que decir vamos a empezar unos bots esta partida va a ser un poco aburrida pero vamos a tratar de matar a todos nuestros enemigos con tiro a la cabeza si logramos eso pues hicimos algo miren mi hermano ya tiene scar que suertudo que suertudo bueno ya tengo m4 mi hermano mi hermano tiró su arma en el suelo digo yo porque yo ya no quien sabe sus razones pero vamos a ver vamos a recargar el arma vamos a recolectar esto más balas una culata vamos allá creo que si cayeron unos cuantos bots aquí si 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 cayeron unos cuantos pam ww pa pam pasa vamos miren acá hay más personas chicos miren daba un tiro es muy difícil levantar la mira con una escopeta a ver pum eso iba a la cabeza digo yo ojalá ojalá me encuentre más balas de sniper ok quiero dar esos tiros a la cabeza pero no me deja el aw miren hay gente por acá donde está que no lo veo ah estoy ciego uff tiroskis a la cabeza oskis pum pum vamos 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 a tratar de dar más tiros a la cabeza así vamos a rematar con esta pistolita gente ojalá si esta partida termina rápido jugamos otra y después de eso ojalá nos toque una partida con personas verdaderas si no en algún otro próximo video que hacemos juntos emm tenga más experiencia y nos toquen personas verdaderas si no si no no más ahorita jugamos una partida de duelo de escuadras y ya así de simple bueno gente ahí arriba con mi hermano a ver a ver a ver donde esta vamos a tratar de retiro la cabeza con escopeta y pam no no se pudo no se pudo pero le dejé el casco enterito miren 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 a ver a ver si mi hermano a ver si mi hermano a ver si mi hermano lo lo puede matar estaba a punto de decir a ver si mi amigo porque estoy acostumbrado a llamar mis compañeros amigos pero es mi hermano es mi hermano a ver si mi hermano lo puede matar a ver si lo mata vamos a ver vamos a ver lo dejo tocado lo dejé tocado mi hermano lo debería de matar a ver si lo mata a ver si lo mata mira ahí lo toqué otra vez y lo tumbo vamos lo remate con franco y no lo quise rematar con franco bueno ahí esta una bala desperdiciada ojala en ese airdrop si es que llegamos haga mas si no un botsito me traiga mas balas de AW uff miren ahí hay una troca vamos a subirnos agarrar ese drop y devolvernos bueno chicos ya estamos en camino alla miren un botsito nos esta disparando a ver si ahorita yo o mi hermano miren una grosa aqui adentro una grosa yo ahi lo voy a dejar para el que se lo lleve a mi hermano a ver si mi hermano quiere la grosa dice que le gusta mucho la grosa dice que le gusta mucho la grosa pum 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 bueno vamos a llevarnos a esta katana lo falle pum 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 bueno esa grosa es muy muy poderosa vamos a encontrar a más personas más botsitos si es que hay por acá en clock tower bueno 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 chicos se pudo encontrar a un botsito miren pum uff que reventadiza le dimos ahí que reventadiza eh le volamos ese casco en pedazos miren miren vamos a intentar hacerlo lo mismo miren yo cayéndome a ver si mi hermano se lo tumba a ver si mi hermano se lo tumba pum 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 sigue con vida pum lo mató vamos chicos vamos a ver si podemos encontrar el reparador que mayoría de las veces se encuentra aquí en el lago nada no está ah si me gustaría un chaleco el 4 pero pero ahorita encontramos un drop y ahorita me lo da bueno chicos aquí encontramos más gente un botsito digo yo le está disparando a otro botsito le vamos a dar la sin apuntar le vamos a dar la sin apuntar miren no le damos porque somos bots nosotros miren a ese pum uff casi pum así se hace bueno ahí creo que desperdiciamos 3 o 4 balas mmm apenas iba a decir pero está bien pero no 16 miren chicos les voy a enseñarnos en una escondita que es demasiado demasiado viejo y Garena no lo ha quitado pero ha puesto que algunos de ustedes no lo conocen entra gordo jeje un gordo no y aquí porque se va porque se queda ya a ver aquí esta miren y de aquí arriba podemos ver ahora vamos a salirnos de aquí si chicos es aquí mero aquí por cloaca en medio de estas cosas aquí no está ah no 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 aquí bueno aquí está pero no se puede hacer pero aquí aquí si se puede miren nos está disparando con bss pum en corto en corto en verdad me gustaría más balas vamos a dejárselo a mi hermano a ver si lo mata pum 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 mu 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 Nada, se lo mató. Sí. Vamos. Vamos, quedan 14. 13 balas. Debería ser lo suficiente. Si no, mi hermano me va a quitar mis kills. Pero está bien. Creo que mi hermano tiene como unas 5 kills. Por ahí. O si no, se separó de mí y yo ni en cuenta y él se echó a 30 personas. Pues sí. Miren, acá debajo hay gente. Miren. Vamos a darle sin apuntar. Y que mi hermano se los zombe. Bueno. Yo me lo llevé. Me llevé a esos dos. Miren, hay uno allá. Se me hace que es botcito. Sí, digo yo que es bot. Miren, vamos, 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 vamos. Miren. Pum. Uf. Casi. Casi le daba la primera. Desde acá, chicos. Desde acá. Más o menos lejos. Más o menos lejos. ¿Qué dirán? Ese tipo trae hacks. Espera. Esos dos son. Ah, no, no. Son bots. Miren. Uf. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué hice? Ay. Uf. Me pasé de lanza. No puede ser. No. O sea, escucharon mi reacción. ¿Escucharon mi reacción? Uf. Algo así. Bueno, quedan cuatro y me quedan dos balas. No, tío. Tengo cinco que dos. Ok, ok. Ojalá alguno de estos botsitos muertos tengan bala. Balas de un nada. No traen. Vamos a salvarlas. Quedan tres. Quedan tres. Ehm. Bueno, aquí vamos a matarlo con pistolita. Pam, pam. Tiro la cabeza. Bueno, quedan dos. Quedan dos. Quedan dos. Nada por aquí. Miren, miren, miren. No desperdicie la bala. Qué buen tiro en la cabeza le dimos ahí. A ver. Tengo una bala. Para darle al último. Y no la regué. No buena. Mi hermano agarró la última kill. Le quise hacer el tres es punta y darle tiempo a cabeza. Vete. Bueno, chicos. La partida estuvo buena. Creo. Uf. Seis kills. Bueno, chicos. Esa partida fue de botsitos. Pero. Pero. Ahora. Vamos a jugar una partida. De. Duelo de escuadras. Para que nos toquen. Personas verdaderas. Y a ver. Qué hace mi hermano. Ay. Así que. Mamo. Bueno, chicos. Ya estamos aquí en la partida de. Duelo de escuadras. Como pueden ver. Nos mataron a mí. Mi hermano. Y el único que queda. Es este men. Se me olvidó grabar. Ponerle play. Pero. Pues. Es la primera ronda. ¿No? ¿Quién quiere ver la primera ronda? De pistolitas. Este crack. Se llevó a tres. Obvio que sabe jugar con pistolita. Pero ahora. Vamos. A jugar. Con la escopeta. Este yo también. Vamos a jugar. Miren. Dice mi hermano. Que también tiene la escopeta. Así que. Vamos a. Tardar unos buenos tiros con ella. Por lo menos. Unas buenas kills. Vamos. Vamos. Ya nos pusimos aquí en esta casa. Toda la raza. Se fue para allá. Así que vamos. Me quiere hacer. Miren. Ya se tumbaron a dos. Yo quería kill. Yo quería kill. Porque me las roban. Miren. Miren. Si hay unos. Tiesos. Miren. Hay unos tiesos. Ya se rindió. Uf. Miren. No puedo ni pegarle bien. Pum. En la mera cabeza. No pude ni. Pegarme. Bueno. Bueno. No vamos a comprar. Esta pistolita. Y. Los men. Que tienen más kills. Son estos dos tipos. A ver. Si los podemos ganar. Que solo faltan dos rondas. Necesito. Matarme a los cuatro. Para poder estar en primer lugar. Y no creo que va a pasar eso. Porque pues yo soy un manco. Un manco. Miren. Ya me están matando. Ya tomaron a dos. No, no, no. No es mi kill. Vamos. Miren. Estaba detrás de mi. Estaba detrás de mi. ¿Qué? Ah. Si. Estaba detrás de mi. No puede. No puede ser. No. 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 Es en serio. Y el otro hombre se salió. Se salió temprano. Eso es lo que no me gusta. Es copeta a veces chicos. Pero la. Bueno. A veces. No hace tanto barrio. Pero pues es igual con la misma. Espero. Es cuando tienen un chaleco muy bueno. Miren. 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 Miren eso. Me dispararon a mi primero. Cuando el otro tipo. Está allá. Ya allá. Allá con ellos. A ver. Miren. Ya se tumbaron a mi amigo. Pum. Pum. Damos. Pum. Pum. No sé por qué se puso en el suelo ese tipo. Vamos a agarrarla. Aca. Pum. Pum. Vamos, vamos a revivir A mi hermano Vamos Fueron unas buenas kills Buenas, buenas kills Bueno, vamos Uno, dos, tres Muchas paredes Y Vamos a reparar el chaleco Me tumbaron Me tumbaron Uff Nos mataron chicos Nos tumbaron Pero nuestro compañero Pudo salvar la partida Esa partida nos fue muy mala A mi, a mi hermano Porque yo Usualmente siempre Agarro primer lugar en este modo Pero No, no sé qué nos pasó Pero Pues Otra vez Ojalá Espero que les haya gustado este video Denle mucho apoyo Denle mucho apoyo Like, suscríbanse Compartan Y nada chicos Adiós No, no es Ojalá Pues Ojalá